¿Qué es la fuerza y la estrategia? Saber que tengo que hacer combates muy duros y si me encuentro centrada como este combate, pues podré hacer algo. No como en el de ayer que me desentré totalmente y bueno, la rival es superior, pero sobre todo me descentró y me sacó del combate. Bueno, creo que la cabeza sí que ha prosperado mucho, el físico, pues ya con 35, ya con mantener ya hacemos bastante, pero creo que psicológicamente he mejorado mucho, sobre todo porque he sido capaz de superar una lesión muy dura y he ido prosperando. Está claro que quiero tener opción en esa medalla y me quedo con eso, con todo el trabajo que he hecho y con la ilusión. Bueno, creo que de eso hablaremos más tarde. Para mí el objetivo es la medalla y sobre todo si puede ser la de oro, tiene que ser para alguien y el que más la quiera la va a conseguir. Era una rival muy dura, la búlgara es campeona del mundo y sí que su estrategia pues empieza a ser cosas que no me gustan, la marrullería y me empezó dando cabezazos y me descentró, perdí la concentración y creo que me llevó a su terreno y es el que no debería haber hecho, pero son minutos en los que no puedes con tu mente y no eres capaz de dar vuelta al combate. Muchas gracias, de verdad, mucha suerte.